Nunca pensé que hoy después de amarte tanto podrías decirme que te encuentras aburrida y que a mi lado no quieres seguir tu vida porque a mi lado solo has tenido fracasos Nunca pensé que con excusas tan absurdas para buscar tu libertad hoy me salieras Y no lo muerto nunca le he puesto barreras Si quieres irte ahí está la puerta abierta ¿Qué piensas? Vete Pero no esperes que yo corra detenerte Tal vez con otro encuentra lo que te mereces Aunque yo pienso que ya no mereces nada ¿Qué esperas? Vete ¿Quién por el mundo te espera para otra suerte? Más no te voy a suplicar para que te quedes Si es que ni amándote logré que te quedaras Quiero que al irte lo hagas sin pensar en nada No te preocupes porque aquí no ocurre nada Y porque veas que en mis ojos asoman llantos No significa que me está doliendo tanto Tampoco tienes que tratar de condolerte Y no hace falta para que anda corre y vete Si no te cuentas es lo que ahora mismo quieres No veo para que pedirte que te quedes ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Vete Pero no esperes que yo corra detenerte Tal vez con otro encuentra lo que te mereces Aunque yo pienso que ya no mereces nada ¿Qué esperas? Vete ¿Qué esperas? Vete Y afuera el mundo te espera para otra suerte Más no te voy a suplicar para que te quedes Si es que ni amándote logré que te quedaras Nunca pensé que de amarte tanto te encuentras aburrida Nunca pensé que tú no esperes más Que no voy a detenerte ya No quieres seguir tu vida conmigo Porque a mi lado fracaso has tenido Nunca pensé Otra vez Maelo Ruiz Ven, que no voy a detenerte Para buscar tu libertad Hoy me salieras Nunca le he puesto barreras Que no voy a detenerte Vete a donde quieras Si quieres irte Ahí está la puerta abierta No voy a detenerte No voy a detenerte ¡Gracias!